Palabras buenas abrirán puertas de hierro. Si la habilidad pudiera ser ganada mirando, los perros serían carniceros. Dios encuentra un ramo bajo para el pájaro que no puede volar. Coma y beba con sus amigos, pero no negocie con ellos. Si los rezos de un perro fueran contestados, lloverían huesos del cielo. Cada malo tiene su peor. Haga lo que dice su profesor, pero no lo que él hace. Mejor es morir de estómago lleno que vivir con el vacío. El trabajo cría prosperidad. Un hombre sabio se acuerda de sus amigos siempre, un tonto, solamente cuando él necesita. La belleza pasa, la sabiduría permanece. Cazador y cazado confían en Dios. Perros ladran, pero la caravana pasa. Palabras vacías no llenan un estómago vacío. Para cada hombre sabio, hay uno más sabio. Dios nos ha creado hermanos, pero nos ha dado monederos separados. Si Dios cierra una puerta, abre mil otras. Es más fácil hacer que un camello salte una zanja, que hacer que un tonto descubra la verdad. Escuchar cientos de veces, ponderar miles de veces, hablar una vez. No busque un ternero debajo de un toro. Un luchador nunca es derrotado si no se cansa de luchar de nuevo. Muchas hormigas matan un camello. Mil amigos son demasiadamente poco, un enemigo es demasiadamente mucho. Un hombre es tan sabio cuanto a su cabeza, no cuanto a sus años. Un corazón amante y bello nunca es viejo. Dos capitanes hunden una nave. El vinagre amargo solo daña su recipiente. No es vergonzoso preguntar, es vergonzoso no saber. El que se levanta en cólera, se sienta sobre una pérdida. El perro que ladra, no muerde. El viento que el marinero desea, no sopla siempre. Una huésped llega con diez bendiciones, come una y deja nueve. Un pato inexperto zambulle la cola primero. Una mano no aplaude. Dos manos, sí. Dos cabezas son mejores que una. Una persona demasiado proteccionista siempre tiene infortunios. Coja una aguja y pínchese antes que usted pinche en otros. Un asno no aprecia compota de frutas. Un lago se forma gota por gota. El dueño de la casa es el criado del huésped. No hable de cuerdas en casa de un hombre colgado. El pájaro que canta en el tiempo incorrecto morirá. El que no aprecia uno, no puede conseguir mil. La mosca es pequeña, pero es bastante grande para enfermarnos. Lo que inflama rápidamente, se extingue pronto. Una taza de café trae cuarenta años de amistad. Un estómago hambriento no tiene ningún oído. El que perdonó la traición está esperando una nueva traición. Un hombre es juzgado cuanto a su trabajo. El corazón aguanta cuando el ojo no ve. Cosechas lo que siembras. Si uno está lejos, uno también se aleja del corazón. Quien siembra vientos cosechará tempestades. El honor es como un largo camino sin retorno, como un perfume de olor inaccesible. El hombre es más duro que el hierro, más fuerte que un toro y más ágil que una rosa. El juego pone a prueba el oro y el oro pone a prueba el juicio. El agua corre, la arena queda, el dinero va, la bolsa queda, el hombre muere, el nombre queda. Un soltero se siente como un sultán. Para el ojo del cuervo, sus pollos parecen halcones. La rama del árbol debe doblarse cuando es joven. Lo que un hombre tiene a los siete años, también es lo que es a los setenta. Una llave pequeña abre grandes puertas. La rama del árbol debe doblarse cuando es joven. Para el ojo del árbol debe doblarse cuando es joven. ¡Gracias!